La responsabilidad del servicio porque en totalidad hay que ser el encuentro en la sección descarticulada de Gonzalo Junior el primer punto a favor de E.M. Ahora Carlitos de Saúl ha pasado el gran jurídico es indignidad y el pecho de Maribaldi ha sido cómodo, ha sido vista, nada más de vista para Carlitos, el primer punto a favor de E.M. El servicio de sonrisas, la excepción de Gonzalo Junior levanta Carlitos con 10 cámaras con cada mal en esta hora pero en esta instancia está con los del equipo de E.M. Servicio de Montero Junior levanta ahora sonrisas para Estiqui y los dios con pinta y así a mis gran armada vestuos en esa jugada sonrisas en el de la barriera ahora Montero Junior levanta ahora para Betadruz que son para quienes se tiran a Bizarra 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 ahora matadas con muchas fuertes y quien fuera del grado de Banda el cambio para E.M. Recepción de E.M. levanta sonrisas en la hora de E.M. y ahora sí más la hora de E.M. el punto para Bocasia la recepción de E.M. ahora nuevamente sonrisas para Estiqui bajaba el sabor intentaba hacer al carnet dos andores levantando la forma de Bocasia nuevamente el servicio va a estar en manos la hora de sonrisas la recepción de Montero Junior ahora el punto es para Betadruz un guionito Jason levantaba esa buena sonrisa con la pasada ahora nuevamente que levantaba Daniel Montero Junior los sorprendientes en el momento si aquí están a la base en esa jornada el partido está a favor del equipo de E.M. 1, 2 y se levantaron sonrisa nuevamente desde el segundo encuentro levanta sonrisas con la nuevamente para Estiqui los que avanzan bien al escudo de uno se dio cortina para Patiño ahora sonrisa nuevamente para Estiqui ahora corté en el momento que está en casa contigo el mando nuevamente para el equipo de Abocasia con Patiño al bate sonrisa nuevamente 2 a 1 2 a 1 el mandador ahora después de la gente corteada es un parqueño levanta para el fin y palma el nueve sigue aquí y lo pongo en la red y la madre está a favor del equipo de E.M. minuto técnico momento no te quiero gracias los legistas que no han visto que parezcan el golpe y tengo el regalo que es hora de que a su pueblo de 100% es tu primer depósito se parte de la casa de conocidos en Ecuador somos Ecuador somos Ecuador se viene el gran consiento por para perseguir a la capital el sábado 12 de diciembre en la colección general Rumiñahui viva amigos señores al ver probarnos el topo de las estrellas en el distrito sábado 12 de diciembre en la colección general Rumiñahui Silver a un stopo 7 2 a un a un 2 2 Ir 1 2 el servicio va a estar entre él y él Carlitos de la banca la recepción de sonrisas Stinky lo dio Dios ahora con la pasada dice el punto 3 esa es donde dice el marcador Carlitos lo dio el servicio con brazo derecho levanta el punto es para Stinky lo vio, pasaba Carlitos sacaba esa bola cuando el dueño se botó una bola para sacar esa bola Stinky lo dio a mí y saltaba Carlitos el cambio está a favor del equipo de abogacía levantando el punto y Carlitos ahora se quedaba a pesar que la jugada ya se sancionaba con un millenario el cambio de la gente está a favor del equipo de abogacía Jason Patiño del servicio a recepción de monstruo Carlitos de la banca para Vestruz Jason Patiño salvaba el sabor del asunto a ser presidente y un 8 de junio para Vestruz y un libro el párrafo del equipo de Estudio de San Pedro de San Pedro y el balcador el 7 de junio de Marlitos la recepción de 10 levanta la sonrisa para el Kinky el segundo de la gente de la barra a la vez con un corte a la vez con un ciclo y se quedaba el Kinky nueve a la mente la próxima semana continuamos empezando y cierra el grupo segue el grupo B ya en forma los partidos de la próxima semana Maradona Maradona te sigue el sartén de la gente va a estar esa meta Jason Patiño en el servicio recepción de Manchuelo levanta ahora apoyada que se abre y abajo Maradona punto 5 para la batalla 5 8 es el Maradona hacia el fondo y toma la bola de 6 el Maradona junto más para el equipo de abogacía aceptantes la próxima semana es jueves Marichis frente a Colombia por la clasificación ambos tienen 2 puntos ahora ahora que se dice el Kinky hacia el fondo perfecto punto más para la batalla y a segunda la bola en 3 de la liga de la liga de la liga de la liga que se dice el Kinky o el equipo sale con el mano de la pisa para la próxima semana juega juega colócale ahora la policía me cruce el punto de la liga de sonrisa remata para el Kinky al centro punto más para el de la batalla uno al presidente dice levanta uno al presidente de la liga de la liga de la liga los voces lo dice levanta el punto nueve tres y se levanta dos de la liga de la liga de la liga un poquito a la liga de la liga de la liga de la liga de la liga el minuto el minuto técnico dice el equipo y acá lo vemos calentando a Guambo la liga la liga de la liga la liga de la liga la liga recuerda a la liga de la liga gracias a Guambo de la liga a otro de la liga gracias a Guambo de la liga y de la liga de los victorios y conciertos el diciembre que iba a ser la liga hoy los invitados a Guambo en la liga con la liga de la liga su delito nos sentamos para darle ese sabor único y muy cierto se le ha durado el juego pero no me que me comien servicio el fin se le ha durado el juego que me comien servicio servicio el fin servicio el fin servicio que me comien con tantitos en la recepción Moncho y un y un ahora para Jesús Cortina el fin que estaba haciendo el servicio pequeño ahora corteado con dificultades muy adentro defensa el punto es justo para votar siempre ahora el servicio mandado hacia el fondo servicio ahora para el Stinky bloqueada exadora el cambio para el LL abogación Van a la red de Avesti Unicida Punto para la Bocasia Confirma de los que dicen Que se llegaron a el próximo jueves Los caballeros El tubo de los caballeros Y aquí abiertes No quitan la barro Avesti Unicida Levanta el tenso Hacia el fondo Ahora ven todos los que son Levanta el tenso El jugador de tigre Hacia el fondo El jugador no se va a tener Hago hacia el 12 Hago hacia el 13 Recuerda la próxima semana El jueves Se acaba la fase de grupos El viernes Los jueves siguientes con la conferencia Cruzaba nuevamente esa bola Ahora ven servicios para extinguir Hacia el fondo El punto del agradecimiento Le enteramos aquí a jueves Marici en frente a Colombia Y la punta En frente a la vida Universitaria Exito Ahora va a dar esa bola De la chiamada Que no vale la vida Que lleva Ahora va a dar la chiamada Y la punta El Día Viernes, Seguridad Penitenciaria, con Alex, enfrenta al ruso. Y en el partido de fondo, el clásico de Chimborazo, Rocky enfrenta a Lenín Fuentes. Y en el partido de fondo, el Día Viernes, a Cristina Navarro, Seguridad Penitenciaria, con Alex, enfrenta a Lenín Fuentes, y en el partido de fondo, el Día Viernes, a Cristina Navarro, Seguridad Penitenciaria, con Alex, y en el partido de fondo, el Viernes, a Cristina Navarro, Seguridad Penitenciaria, con Alex, ¡Gracias a favor del equipo de Abocasia! ¡Gracias a Fregues, el marcador! Abocasia, esta es la incómoda manera de hacer uso en las redes sociales y en todas las provincias del país pendientes al segundo empleo del gol. ¡Este es el gol! ¡Gracias a Fregues! ¡Gracias a Fregues! ¡Gracias a Fregues! ¡Gracias a Fregues! intentaba llegar a Bambú, no lo conseguía y allá no estaba por el fondo, a la gente a favor del equipo de abogacía. Son risas desde el servicio. Ahora no admiten carritos para Bambú, bloqueaba la bambineta, perfecto. Ahora la bambineta no lo admiten. El servicio de talibano de Bambú hacia el fondo salía y lo daba en forma perfecta. Ahora la bambineta corteía y acariciaba. El punto probable. Le resultan jugadas cortas, soldadas cortas a Bambineta. 12 y un picadón a 0 para el equipo que tiene que ir. La bambina cortaía y acariciaba la bambina de Bambineta. La bambina cortaía y acariciaba. El punto probable. La bambina cortaía y acariciaba. La bambina cortaía y acariciaba. El cambio para el equipo de NL. Carlinco y Maceres del servicio. Levanta el punto ahora para Alemania. La bambina cortaía y acariciaba. 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 Ahí, el de mayor experiencia, obviamente, no ha visto en la administración, son prensas a arreglar el señor, abiertos de la mente, levantan abajo, bloqueaban la mente, el servicio de roda, hacia el fondo, un ritmo muy fuerte, el cambio de la mente para el tipo de LN, linda nacional de Ecuador. Por fuerza no pierde, se sienta, no popular, va a la hora de la gente, el cambio de la mente se genera, para LN. Aricornio, en la etiqueta, acariciaba, nada más sobre la pensabona, el cambio de estapador, nuevamente, del equipo de la vocación, dos a cero, el marcador, y desde el segundo cero. La recepción de Tarditos, levantan nuevamente, ahora para Maduro, hacia el fondo, Ronald está batiendo, sonrisas para Alemania, bloqueaba Tarditos, solo tendrá que marchar con Choyuyo, el servicio de la noche y manos para Maduro, una amistad de la corteza, acariciaba, en punto tres, la abogación. Aquí estamos en el segundo cero, el partido de las portuguesas, gracias a Fenty, y de la señora de los mejores portuguesas, el equipo de la toma de la edad. Ahora abandonan nuevamente, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, y se han sonrisas. El cambio está a favor, con el equipo de LN. Levantan nuevamente, impulsado el fondo, y afecta la toma del equipo de Álvaro, hacia el fondo, 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 y se han sonrisas. Ahora, la gente, bloqueaba Montoya, Montoya, Rubio, con la palma de la mano, Santa Bernardo, y Marta Ritos, Sergio, para Alemania, hacia el fondo, y se han salpado. Ahora, punto, cuatro, cuatro, siete, y Marta Ritos, en segundo cero. Ahora, la gente, ausracia, toquen sus risas. Ahora abandonan nuevamente, bloqueaba sonrisas, con la levanta, para Letonia, por fin. ¡Solta la gama de sabor, el punto cero, para la votación! ¡El punto cero! Nuevamente, sonrisas, con la visión de sonrisas, la reacción, ahora de Montoya, y Marta Ritos, levanta para abajo, los cinco, rojas, se queda perfecto. Ahora, la mamita, hacia el fondo. ¡Gracias! 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 ahora con 1 a 20 esa bola intentaba volter a la congresa que no lo conseguía el cambio a favor del equipo de gente se lleva a otro en Maltador Carlitos nacer en el servicio ahora con mi perro la levanta ahora hacia el fondo Carlitos intentaba llegar a la congresión y no lo conseguía el cambio a favor del equipo de abogacía vamos a hacer el Maltador Carlitos ahora de banda brava duro y la gracia pisa con la energía de la camiseta el cambio a favor el equipo de Maltina Nacional de Ecuador el servicio de Carlitos ahora con el interrota levanta ahora perfecto para un interrota apoyar a la despedida de San Juan y el uno que se lo manda el equipo de M el primer contra con que tiene 1 a 8 el marcador lo que se ha ido a la despedida con el interrota con el interrota la recesión de Roma levanta el servicio para los nietos y ahorita perfecto hacia la pista de la más inicia jugada a Bacú el cambio está nuevamente a favor de la bolsa levanta del punto es para Bacú mala organiza y le está diciendo que la autoridad de la gana el punto punto para el equipo de la gracia 9 a 1 el servicio de sonrisas ahora nuevamente Carlitos levanta para Bacú la recesión de sonrisas ahora Rona nuevamente para Mami que no vito saltaba mucho ahora esa otra fase para Rona que llegaba a salvar Mami que la cortina el cambio nuevamente para el equipo de la potencia apuntualmente ahora se ha se ha destino se ha visto a la la Rona el cambio está apuntualmente de el 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 la recesión de Rodal levanta ahora Mamiqueta el punto dos para el equipo de los antecedentes ahora Rodal nuevamente se ha dicho al cruzado para Bambú está pasando Ravito levanta para Bambú ahora sí los peoros de la noche el punto de la noche para el equipo de la noche ¡Ey! 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 Se pisó la mamilleta hacia el fondo se encontraron de sus habitantes para que la gente el partido de la noche a favor de los que pudieron a votar sea muy bien y se mató ahora Carlitos nuevamente para Bambú así los que abadona levantó la palabra Mamiqueta hacia el fondo y se mató y se mató llegaba a la rica y se mató a salvar esa obra el punto 10 para el equipo de abocacia nuevamente 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 y se mató y se mató y se mató el punto 11 punto 11 para el equipo de abocacia y se mató y se mató y se mató y se mató el cambio y se mató para el equipo así 50 post no haces tres punto más BMS ha recorrido desde 15 el punto 5 Lleguito Castro acá dice que no el equipo de un chute y quiere que se acabe en la cancha dice el increíble un equipo técnico la única va tardito va con cortina para la lucha lo veo lo che que va en la cancha la esclare y se acercionare el avore un punto más para la abocacia 12 a 5 el partado 12 a 5 ahora normalmente se quede en campos propios el servicio de la de FNN 5 al 13 el de recepción de roda levanta nuevamente el turno ahora cost llegaba Bambú levanta el servicio ahora de la mitos que había cuando le pongo ante fecha el turno era para la exógenia soldada la marja el punto el punto se quede se quede nuevamente para Bambú hacia el fondo el fondo el marja hace pocos minutos se quede rilando la top cadena y ahora el pico y pesita para la ola de ese pues agrandada es está una fe ando atento el choyun apoya la exógenia la interna está metada de ale con la broma con choyun ahora que se no observa la sonrisa broma mucho cuando solo tendrá que pasar mamite ahora mamite se rique de guapú con de muerte elegante sonrí y sagré barata mamite choyun 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 Se destina el punto 14. El punto 14 puede terminar este encuentro y generalmente estaría clasificando el equipo de Eucarcia en segundo lugar. También puede ser voto por el formato digno. ¡Gracias! 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 El cambio, comando bien, con el medio de sprint y el centro de equipo de Eucarcia. Se destina el punto 14. ¡Gracias! 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 Ahora, con el movimiento, levanta el trugo, con el movimiento, con el efecto de la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!